No sería nada novedoso decir que los juegos indies tienen cada vez más éxito, esto es algo que ya sabemos. Bueno pues, Upon Like es la nueva aventura indie anunciada para Playstation 4. Atentos porque estamos viendo su teaser trailer. El blog oficial de Playstation anunciaba durante esta última semana un nuevo título independiente para Playstation 4. Se trata de este, One Upon Like, el primer proyecto de Sad Game Lab, un departamento de desarrollo de videojuegos formado en la Universidad de Singapur. Este primer título se considera una aventura con gráficos 2D que ha estado en desarrollo, ojo, durante los dos últimos años. Así que el hecho de que sea indie no quiere decir que el título tenga poco tiempo de desarrollo. Narra la aventura de un científico en un laboratorio abandonado que va a tener que abrirse paso por una serie de laberintos y habitaciones y tendrá que enfrentarse a su sensibilidad a la luz. La luz puede tocarnos y esto haría que nuestro personaje muera. Así que tendremos que estar constantemente huyendo de la luz. Además los jugadores van a tener que guiar a este científico por los niveles, evitando que la luz les toque. Resolviendo puzzles para lograr caminos seguros y discurriendo por ellos con gran habilidad. El título llega a principios del próximo año 2015. Es lo nuevo para PlayStation 4, lo nuevo del mundo indie. Esto es App on Like.